Hola, bueno aquí hemos llegado ya a nuestro lugar de destino, miren y quiero que aprecien esto hermoso que es como cae el agua, por estas piedras que están ahí como una pared de piedra estábamos un poco ahí y yo venía un poco preocupada porque las bajadas y todo porque aquí es como estar en, si pueden apreciar arriba ya miren un poco el panorama ahí, como esto, es pura montaña, miren ahí se pueden escuchar los pajaritos, tremendos árboles, hermoso, hermoso lugar así que llegamos acá al destino y ahora a caminar, preparados, agüita en la mochila, cierto para estarse hidratando siempre les decimos en cada aventura de las que les hemos mostrado y de las que tenemos vamos siempre preparados para poder no tener problemas de deshidratación y ahora yo vengo preparada porque, adivinen, la vez pasada no me podía meter bien al pantano pero ahora, una buena bota ahora venimos a otra parte, ahí va mi, ahí, ahí se me va, se me va que no quiero perder, allá va no quiero quedarme aquí porque me puedo perder porque aquí estoy montaña, montaña así que voy siguiendo ahí a mi guía de ruta y venimos ahora a otro lugar uy, qué hermoso, miren, uh, precioso y se escucha ahí el río, a lo lejos venimos a otro lugar ahora en búsqueda de las mejores nalcas estas son las que, las mejores que yo he comido ahí ahora ando, ando un poco mejor preparada con mis gafas y todo porque saben que hoy día, está pronosticado, dicen, según el clima que van a haber como 27 grados de calor imagínense, después de tanta lluvia ayer y hoy día, demasiada calor y el pronóstico dice que mañana va a llover qué tal, así que hoy día venimos y aquí hay una pasada y venimos por las nalcas las mejores nalcas, estas son las buenas, buenas las que he comido porque las otras no estaban ahí entre las notas que le puso yo era más o menos entre un 5 o 6 más o menos a 6 pero estas nalcas son exquisitas son ricas así que no me podía quedar con con ese gusto a poco de probar unas buenas nalcas porque ya hay que esperar para el otro año ya después así que esperemos que esta búsqueda sea exitosa y que también les guste a ustedes porque la idea de nosotros es compartir esto hermoso que es el campo actividades que vean, qué hermoso actividades que se realizan en los pueblitos en zonas rurales somos los que practicamos más estas cosas la gente de pueblitos rurales en ciudades como Santiago esto no se ve y no se aprecia así es que miren qué hermoso oh, qué precioso hermosa la naturaleza así que un regalo para ustedes que están allí oh, hartobarro sí menos mal esta vez venía preparada para esta nueva aventura así que ahí más delentito voy a a mostrarles voy a mostrarles las nalcas que que venimos a buscar con con alegría vamos felices porque porque estamos seguros que hay nalcas estamos bateados venimos bateados por eso oh, qué hermoso por eso que estamos contentos y venimos a la segura porque ya conocidos ya nos batearon que aquí había nalcas este era el lugar que les decíamos en el video anterior porque está demasiado lejos para para venir y como era un ratito nomás que teníamos la vez pasada para ir a buscar nalcas así que ahora venimos con un poquito más de tiempo y más temprano ya que como les dije la vez pasada para buscar la nalca hay que caminar y caminar y caminar ya amigos aquí estamos en la búsqueda de la mejor nalca y justo nos encontramos con lo que más nos gusta con lo que buscamos que es tomar una exquisita agua sabemos que el agua no tiene sabor ni color ni nada de eso pero para nosotros esta es agua pura pura ya sin sin cloro y como siempre bien preparado ahí nuestro amigo Marcelo nuestro amigo de Facebook con su buena taza quería traer el jarrito pero se me olvidó como ya de pueblo ya estamos acostumbrados a todos ahí con sus tazas sus buenas tazas como que ya nos estamos poniendo un poco más pituco mire aquí está a su salud a los que están allí viendo van a ver este video mire el nombre de ustedes me voy a tomar este pedacito como que son ustedes los que van a probar esta aguita oh que saludable heladita mire y me ha decidido lo mejor que no tengo que pagar por esta agua jajaja aunque la ciudad todo se paga pues ve esa es la garantía que tiene la gente la gente del campo igual que tiene aguita y mire fresquita saludable vamos a ver un acercamiento ahí voy a mojar un poquito, esto hay que aprovecharlo, porque una vez en cuando uno viene a estos lugares, vamos a ir con cuidado porque aquí podemos resbalarnos, ahí sí, me gana una mojadita, una refrescadita porque esta es agua, exquisita, ahí estamos, un poco ahí refrescándonos antes, porque encima caminar con botas no es lo mismo que andar con zapatos, eso sí, hoy día me va a tocar caminar aquí por estos cerros con botas y es un poco más complicado, hay los que saben, los que han caminado ahí trayectos largos con botas, o sea que es más pesado, porque la bota plástica es más pesada y más cuando el número de botas que estamos usando un poco más grande que nuestro pie, así que eso todo sea para poder, cierto, llegar a nuestro objetivo y poder pasar por estos lugares que son pantanosos y llenos de barro, así que ahí ya nos estaremos en el próximo video ahí viendo y saludos a todos ahí los que están atentos, ahí expectantes a estas aventuras que con cariño, con amor las grabo para que usted también pueda, por un momento salirse de la rutina, por un momento despejar su mente y pensar en otra cosa, en algo hermoso y ver cierta naturaleza que al final nos da alegría y sentimos gozo de poder apreciar lo que es la creación de Dios. Este, y aquí ya vamos un poco en tierra derecha, bueno ahora me están sirviendo alto las botas igual, porque vamos, no sé si se escucha, pero vamos en medio de, cuido pantano, uy que es pesado porque la bota, la bota queda atrás, la tierra, un porracito, uy el barro, esto puede pasar, así que hay que andar con cuidado, voy a tener que, aquí voy a pasear haciendo un poco la, oh, mi pobre calcetín, mi pobre calcetín, ahí quedamos haciendo un poco la, un poco la bota, bueno, esto es lo que puede pasar, así que estos son los percances que se pueden tener acá, porque esto es pantano, pantano, es puro, es puro barro, agua, y voy con un guante igual para irme afirmando, porque, uff, este pasto que está aquí en, en este pantano, este es como, es la, es como la totora, si es totora este. mire, y corta, al usted pasarle la mano, corta, ya sigamos, sigamos adelante, mi socio ya ni se ve, miren, aquí hay una, aquí hay una naranja, mi socio partió por allá ya, que soy más lenta de caminar, porque la, el barro, se chupa la bota y no, y no me deja caminar más, más rápido, hoy, pero por lo menos, me cogí y me embarré los pies, pensé que iba, pensé que iba, pensé que iba, pensé que me iba a caer con todo el cuerpo en el barro y a quedar enterrado, pero menos mal, no fue así. Hermoso paisaje, que podemos apreciar, allá va, mire ahí va, qué hermoso lugar, eh, estos son lugares preciosos, uff, harta agua, harto barro, aquí hay, por lo menos, eh, está menos, miren, yo por demorarme, miren, miren ahí atrás, miren, yo demorándome ahí, porque quedaba todo en pantalaya, ya mi socio ya está cosechando la narca, ahí está, cosechando la narca ya, no puede ser, me voy a apurar, me voy a apurar un poco más, porque te voy a quedar mirando, y él va buscando las, las que se supone que son las que están buenas para, bueno, no se supone, eh, las que son para sacarlas, que, como enseñó la vez pasada en el video, que las que están cerraditas, un poquito cerradas para que, eh, estas son las que están mejores, más nuevas, y están aptas para, están comestibles, mira, oh, ya, ya, mira, aquí, igual ahí, allí, detrás, oh, está bonito, oh, me mojé, me embarra, ahí estamos, ahí está, ahí está, a ver, ahí estamos, enfoquemos, oh, esta es más bonita, qué diferencia hay en esta, miren, esta está creciendo, está creciendo, está nuevita, y se nota como más hidratada, la otra está más, ahí está, oh, la chiquitita, bueno, nosotros sacamos, lo que está bueno, lo que está bueno, pues, no vamos a sacar lo que, miren, el color del rostro cambia el tira, oh, sí, que increíble, la otra era, rosadita, sí, la otra era diferente, era como más roja, es amarga, es amarga, y esta es rosada, oh, qué lindo, estos son, amigos, estas son las, las mejores nalcas, las mejores nalcas ahí, catalogadas por la zona, pero acá igual, nosotros, siempre que todos los años comimos nalcas, estas son las mejores que hemos comido, y preciosas, preciosas, miren esto como está, oh, qué hermosa, aquí estamos, en la cosecha de la nalca, esta, esta nalca que es, exquisita, rica, no es como la otra, la otra estaba como más en el barro, sí, esta es más como, hay más agüita, es más, aquí hay más sombra, porque hay más árboles, y a lo mejor por eso que está, está reciendo más, reciendo más todavía, creciendo y estando todavía fresca, hidratada para comerla, no que estén secas, ya, porque le favorece aquí el, le favorece el lugar, miren, en la sombra, miren, ahí está más blanca, ah, ya, está más, mira ese, uy, aquí estamos más alejados de, ya, de la ciudad, ah, por eso, oye, casi a porrazo, estamos en parte de la cordillera, casi, ah, ahí está la clave, porque era que están mejores, y son mejores, y más, con más agua, porque estábamos en la parte alta, claro, aquí en Arcilla, pero estamos en partes altas, hacia ahí, en las montañas, a esta fecha, las partes bajas, ya están, ya, se pasaron, ya, eh, poniendo la mejor cara, de ustedes, a pesar de las dificultades, que te atrapa ahí, estoy tratando de sacar los pibes, del barro, ay, no, se me quedó la patita, voy a firmar un poquito, porque, ay, no puedo sacar el pibes, no voy a sacar la bota, no puedo sacar, Marcelo, yo, no puedo sacar el pibes, ay, qué calor, ay, ya, ahora sí, vamos, sigamos, cosas que pasan, esto, esto es lo entretenido, de salir a la, de salir a estos lugares, de aventuras, porque, cosas que, esto pasa, siempre, esto pasa en, en el campo, cuando salimos a aventurar, cierto, pueden pasar algún percance, o, me llegó a dar calor, tratando de sacar, sacar, tratar de sacar la bota, del barro, eh, amigos, espero que, espero que les guste, voy a tener que terminar la grabación, porque puedo que me caiga, y no quiero salir ahí otra vez, porque ahí me escapé del porrazo, chico, te lo voy a sacar la bota, ay, ya, 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 los dejamos, nos vemos en una próxima, en una próxima grabación, en una próxima aventura, ahí, se despide, Marcelo, mire, oh, que estuvo buena la cosecha, bueno, del saco, parece, parece el viejito del saco, chau, nos vemos,